Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación del Franchise Mode en su cuarta parte, en su cuarta emisión. Ya estamos bien, ya estamos recuperaditos al 100% de la vacuna. La verdad es que sí pegó duro. Esa cosa sí pegó bastante, bastante, bastante duro. Pero ya estamos aquí. Vamos a ver en qué, en qué, en qué... No en qué acaba, porque yo creo que todo le falta, pero vamos a ver cómo continúa esta historia. Después de la conferencia de prensa que se tuvo, que ahí contestaba algo de cómo manejaba la presión, medio acá, medio farolón. Pues vamos a enfrentar este juego, que al parecer es un juego de temporada contra los carneros de Los Ángeles. Desde el Show Fight Stadium, en Inglewood, California. Vamos a enfrentarlos a los rams de Sean McVay, ¿no? Ya ven que hablábamos en el podcast del pasado jueves, de lunes, perdón, sobre esta situación de Jared Goff, que se fue a los leones y que llegó Matthew Stafford y que, pues, al parecer se lo ganó a Shanahan. Entonces aquí, sí, no mal recuerdo. Fue la semana 12, contra los Ángeles Rams. Los San Francisco Foreigners, aquí con Trey Lance, que al parecer están dando un temporadón, ¿no? No es como que todos los juegos, yo pensé que iba a tener que jugar todos los juegos de la temporada, pero no. Al parecer son juegos puntuales. Y aquí nos vamos a enfrentar contra los rams y al parecer vamos invictos. Estamos en un temporadón. Vean, ahí está en la tabla de posiciones. El playoff pitcher para los playoffs. Estamos como en primero a ver, somos los sembrados número uno, con récord de 10 y 0. Luego los gigantes. Y bueno, por ahí veíamos a los Seahawks y algunos equipos más. Pues vamos a empezar con las acciones. Vamos a empezar cuateando el balón. Vamos a ponerle el balón a la primera ofensiva de los rams. Viene Robbie Gould, vean ahí los resultados de Detroit, sí semana 12. Detroit le gana a los Tejanos, 27 a 12. Los Leones de Detroit. Ahí todavía de Matthew Stafford, ¿no? Ahí está la conexión y la relación entre los rams y los Leones, que se daría más adelante. Pero bueno, aquí viene el regreso. La recibe desde la yerda 4. Sale a la yerda 20. Está la 30. ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡No puede ser! ¡Se está escapando! ¡Viene Manuel Ponce por el fútbol! ¡No lo alcanza! ¡Viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Vean a ser los Jardes! ¡Escapadón para empezar el partido de los rams! ¡No lo puedo creer aquí! ¡Se nos peló! Hasta la yerda 10. Recuerden ustedes, pero que yo recuerde nadie en todas las simulaciones que llevo desde la temporada. Nadie me había regresado un kickoff así. Aquí los números de Goff, ¿no? Los números medio crezones. 2,336 Jardas, 14 Torchdowns y 5 intercepciones. Ese es el Jared Goff que quisieron los Leones. Vamos a ver cómo les va. Vean aquí algunos tips que me da la máquina. Dice que puedo atacarlos con trayectorias de gancho y a la defensiva le puedo disparar bastante. Pero... Pues yo no les voy a hacer mucho caso. Yo voy a jugar mi estrategia. Vamos a ver... A ver si es cierto. Vamos a intentar a ver si es cierto que lo de los disparos sí resulta. Vean aquí los Rams. Formación pesada. Un ala cerrada de la escala. ¡Lista! Intentaban correr. No lograron mucho una yarda. ¿No? Cuando mucho una yardita. Aquí los Rams. Segunda oportunidad. Nueve oportunidades. Nueve yardas por avanzar. Ya el Goff con un hombre a su lado. Lecha para atrás. Tira el pase aquí cruzado con el ala cerrada. Y con Igby. Tampoco logra mucho. Tres yarditas. Tercera oportunidad. Y seis yardas por avanzar. Creo que sí están funcionando los disparos. Vamos a ver si es cierto. Tercera oportunidad. Y seis yardas por avanzar. Desde la yarda once. Todavía pueden lograr un primer gol. En el Goff. No le llega a nadie. Tiene tiempo. ¡Uy! Con ese pase. Global Woods. Me parece que es... No. ¿Qué fue? Touchdown. Algo así. ¿Cómo se llama? No sé. Touchdown de los Rams. El tercero y seis. ¡Ay! Si me pueden romper el invicto de los Rams. Siento ya más difícil esta... Esta... Este... Este juego. No, la verdad sí siento la dificultad un poquito más complicada. Vamos a ver... Si es cierto. Desde el kick-off ya me hicieron bastante daño. Entonces... Pues bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si puedo evitar eso. Viene aquí el extra. Vamos a ver si puedo evitar que me hagan más daño. O vamos a corroborar si sí está más pesado este nivel. O esta dificultad. La verdad sí lo siento más difícil que los juegos pasados. Pero bueno. Viene el kick-off. Los Rams están ganando en el primer cuarto. Siete a cero y no va a haber regreso. Ahí pedí recepción libre con Jorick McKinnon. Y aquí viene Troy Lance. Vamos a ver sus números de Troy Lance. Es lo que dicen que... Ha tenido una temporada de 2748 yardas. 25 Touchdown y tres intersecciones hasta el momento. Le han interceptado tres balones. Los cuales yo no fui testigo. Así que... Yo no les creo nada. Ok. Primera oportunidad de 10 yardas para avanzar. Vamos a empezar con el librito. No. Vamos a intentar aquí un pasecillo rápido con el feedback. Hoy le van a llegar. Le llegaba. ¡Ay! ¡Es completo! ¡Es completo con Kaiju Che! ¡Bien! ¡Bien Kaiju Che! Que hasta la yarda 46. Le llegaban a Troy Lance. Vean si está como más complicado. Estoy siendo la dificultad más pesadita. Primera oportunidad de 10. Apenitas en la yarda 46. Ahora sí vamos a intentar correr el balón. Y con Raheem Monster. Viene el bloqueo de Juszczyk. No. Lo perdió. Viene que hace el corte. ¡Oh! Y si Juszczyk ha bloqueado al 98 de los Rams. Vivo a ver si es una escapada más larga de Monster. Pero aún así fue un buen avance. Estamos ya en la 39 de los Rams. Ya estamos en el territorio del enemigo. Nos estamos acercando. Los cafés que están ganando a los Haways. 32 a 12. Viene aquí Monster. Monster gana. Alrededor de 8 de 9 yardas. 8 yardas. Segunda oportunidad y 2 yardas por avanzar. Ahí está Richard Sherman. Que todo un tema, ¿eh? Todo un tema lo de Sherman. Ya hablaremos de eso más adelante, señores. Ya hablaremos de eso tal vez en el podcast. Un tema bastante interesante que hay que tratar. Pero bueno. Segunda oportunidad. 2 yardas por avanzar. Doble ala cerrada. Amenaza los blitz. De abajo les vienen los blitz. Y ahí venían los blitz. Y ¡oh! Llegó rápido el esquinero. No lo dejó completar. Tercera oportunidad y 2 yardas por avanzar. Está, está, está duro, ¿eh? Se está poniendo duro el juego. Se está poniendo complicado. No doy cuenta. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. 2 corredores al lado de Lance. Lance tira el pase. ¡Oh! No, casi interceptado. La levió. Viene el esquinero. Viene cuarta y 2. Le la tengo que jugar. Sí, señores. No quiero 3. Quiero 7. Cuarta oportunidad, 2 yardas por avanzar. Viene Lance nuevamente. Está buscando al sector. No, no bloquearon a ella. ¡Oh! ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase! Viene aquí Dundi. ¡No! Es Warner. ¡No! ¡Oh! ¡No! Me pararon. Ya vi un Rams y ahí festejando. ¡Me detuvieron, señores! ¡Me detuvieron Rams! ¿Pueden creer ustedes eso? Es que me bloquearon a Kirill cuando salía el pase y ya tuve que tirar ese pase desesperado. Muy mal. Muy atrasado. Y viene el segundo drive de los Rams, señores. Me está dando miedo. Formación cerrada. Viene aquí con la Jet Clip, con el ala cerrada. Y Kevin Williams y Fred Warders lo detienen. Pero ganó cinco yardas. Segunda oportunidad de cinco yardas por avanzar de los carreros de los Ajax. Nuevamente formación cerrada. Nuevamente cobertura personal. Se echa para atrás Goff. Goff. Tienen los disparos. ¡Oh! Me detenían la banda. Se la voló a... A Little Woods. Tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar de los... Aquí de los... De los... De los... De los... Ranks. Perdón. Estaba ya colgando a alguien. Tercera oportunidad de cinco. Importante de tener aquí. Si no queremos... Si tenemos... La carga viene. Hay un caballo. Hay un pañuelo. Parece que se lo detuve antes. Pero aún sabe el pañuelo que es. El pañuelo. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Foul personal. Rudeza al pasador. Mi posa. Híjole. Sí le llegué. Pero no creo que haya sido tan atrasado. ¡Oh, qué rigurosa marcación! Y ya están en la 41 de mi territorio. Formación abierta. Cinco receptores. Viene Goftir ahí al centro rápidamente. Con Igui. Y está clave ahí por Jacuzzi. ¡Tag! Cuatro yarditas. Están en la 37 de mi territorio. Se están poniendo a punto de gol de campo. Segunda oportunidad. Seguirá por avanzar. Viene... Viene nuevamente. ¡Viene Disfram! ¡Uy! Alcanzó a sacar a la pantalla. ¡Uy! Y llegaba el disparo de K. William Williams. Se alcanzó a sacar el pase. No me puedo creer. El primer 10. Ya en la yarda 28. Ya está en el tiro de gol de campo. Me pueden sacar 10 puntos de ventaja, señores. Esto se está poniendo feo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Hace el engaño de ese. Me lo comí completamente. Una jugada de play-action. Viene el pase ahí a la zona. ¡Oh! ¡Oh! Defendido bien por Jilu Ward. Y lanzaban a la zona, señores. Agresivo los Rams. Segunda oportunidad. Debe a vivir 10 yardas por avanzar. Viene Goff. Se echa para atrás. Desde abajo en el centro. Viene el pase rápido ahí con el ala cerrada. Con Everett. Y tercera oportunidad. Y seis yardas por avanzar. Ganó cuatro. Se está acabando el primer cuarto, señores. Tercera y seis de los Rams. Tercera y seis. Viene Goff con un corredor atrás. Se echa para atrás. Y verá la presión. Tira ahí rápido al centro. ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Cuarta y tres. Ahí estuvo. Juan Alexander se va a tener que conformar con tres puntos. Vamos con siete segundos. Cinco, cuatro. Con eso se va a acabar el primer cuarto. Viene el centro. Viene la... ¡No queda! ¡No queda bien! ¡Uy! ¡La agarró la ala cerrada! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede ser! No sé si llegó. No, pero esas ya no se cuentan como primer y diez. No lo sé. Se acabó el primer cuarto, señores. Siete a cero los Rams. Y una jugada que... Bloqueé la patada. Bloqueé el gol de campo. ¡Bien! ¡No se tuve! ¡No se tuve! ¡Bien! Primero y diez. No sacaron nada. No sacaron puntos. ¡Bien! Lance se vio malón en el primer drive. Viene el primer o primer drive y ya es por avanzar. Coleman se muere a Trips. Ese lado derecho. Un suave hombre de lado izquierdo. Corredor al lado de Lance. Se está para atrás. Está buscando receptor. No encuentra. No encuentra. No encuentra. No encuentra. Va a tener que correr. ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Oh! ¡Tira el pase a nadie! ¡A nadie, señores! ¡Uy! Se está complicando esto. Estoy sintiendo muy pesada la defensa de los Rams. No me están dejando tranquilos. Mis receptores no se están desmarcando. Segunda oportunidad y diez yardas por avanzar. Viene aquí la corrida. Viene Gucic, Gucic, bien, Gucic, bien. ¡Bien! ¡Muster, vámonos! ¡Vámonos! ¡Haz un corte bien! ¡Y en Rompete! ¡Oh, bien! ¡Casi hasta medio campo! ¡Qué buena corrida de Raheem Muster! Hasta la 48. Así va mi drive-láser. Deban los patiotas. Le metieron unas palizas a los cardenales 37. Pero bueno, aquí hemos ido las cadenas. Buen corte. Y hoy le dio el esquinero. Y me alcanzó a teclear en la yarda 48 del propio territorio. Pero buena escapada, señores. Buena escapada. Primera oportunidad y diez yardas por avanzar. La formación de Dante Pérez se mueve del lado de cierra. Vamos a reforzar el lado del acarreo. Y aquí con Muster. Vienen los bloqueos. Vienen los bloqueos. Vienen los bloqueos. ¡Ay! Se atrabó. ¡Ay! Se atoró hoy con Trent Williams. Se atoró con Trent Williams. Pero buena ganancia. Buena ganancia. Cinco yardas. Segunda y cinco. Pudieron haber sido más. Segunda oportunidad y cinco. Dicen que con los ganchos puedo hacer daño. Vamos a ver. ¡Ay! Casi le llegaban. Vean. Es que me están llegando muy rápido. Convigo. ¡Samboy bien! Me están llegando muy rápido. Me están disparando mucho. Me están llegando muy rápido con Lance. Tengo que disparar rápido. Tengo que buscar la manera de quitarle la presión de encima a Troy Lance. Primero portal de yards para avanzar. Formación abierta. Cinco receptores. Viene Lance. Echa para atrás. Está buscando. ¡Ay! Muy arriesgado el pase. Pero es completo ahí con... Josh Hittle. Josh Hittle. Cero miedo. El señor que hice el especial en el jueves. ¿Ya lo vieron? Vean. Está muy bueno para que conozcan al mejor a la cerrada de la NFL. Segunda y seis. Segunda y seis. Viene el pase cruzado nuevamente. ¡Ah, no! Es ahora... ¡Rosmide bien! Suficiente para el primer... Ya estamos en zona roja. En la yarda 20 de los Rams. Se está moviendo bien esta ofensiva. La primera no prosperó. Esta segunda parece que puede dar resultados. Cargan la defensa. Muchos hombres en la caja. Pero viene la corrida aquí con... Monster, Monster rompe un tackle. ¡Oh! Y el segundo ya no pudo. Pero saca unas cinco yarditas. Será seis yarditas. Segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar de los Rams. Segunda y cuatro. Segunda y cuatro por avanzar. Viene aquí nuevamente... Trey Dance. Formación I. Se la entrega a Monster. Del bloqueo de Juice. ¡Uy! Pero sí. No lo aguantó mucho. Pero es suficiente con el golpe para el primer 10. Todavía primero y 10 en la 10. O sea, todavía podemos hacer el primer gol en la yarda cero. Pero tenemos que anotar. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Viene solamente un corredor atrás. Tiene a Juice de bloqueado. Cambia la... 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 La dirección de la corrida. Y nuevamente con Monster. Monster. ¡Oh! Se estampó ahí con el niñero. Y no ganó mucho. Dos yarditas. Segunda oportunidad. Y ocho yardas por avanzar. Pausa de los dos minutos, señores. Pausa de los dos minutos. Llegamos a... Casi ya al... Al final de... De medio partido. Se nos está yendo como agua. La verdad es que se está poniendo muy complicado. Los Rams están arriba a 7 a 0. Nada que ver con la paliza anterior. Viene aquí... ¡Ahí no tiene el centro solo! Touchdown, George Kittle. George Kittle cero miedo. Los señores vean el especial de George Kittle. Ahí les dejo arriba la D en la descripción. El link para que lo vean. Si no lo han visto, estuvo buenísimo. Para que conozcan cero miedo que aquí... Touchdown una nota con Troy Lance. Touchdown. Touchdown de ocho yarditas. Al centro con George Kittle. Nadie lo cubrió. Rompimos la zona. Y es un touchdown facilísimo. Para intentar empatar el juego. Importantísimo. Ese gol de campo que bloqueamos. Porque no permitimos que se nos fueran más arriba a los Rams. Ehm... Híjole, sí, 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 sí. Fue muy importante. Ehm... Y ahorita no hay que permitir que nos anoten porque vamos a tener el Rack en la segunda mitad. Entonces podemos sacar ventaja. No hay que dejar que nos hagan puntos. Viene el kickoff ahora sí vamos a volar. Lo balón no quiero sorpresitas. Hace rato me regresaron. Hasta la yarda 10 en la patada. Y no quiero otra sorpresita. Vean, los titanes apalean 27 a 10 a los Colts. Este año van a ser más cerrados esos juegos, ¿eh? Ya vieron también el especial de la división sur de la americana. Veanlo. También está bueno para que conozcan a nuestros rivales. Echen un vistazo ahí a los programas que he hecho. La verdad es que bien interesante para los fans de los Niners. Primer 10. Viene la carga. Oh, saca el pase pantalla. Pero llega ahí el Richard Sherman. Bien. Que saque ahí el coraje y no que lo saque en su vida personal. La verdad, se ve mejor en el campo. Segunda oportunidad. Villarles para avanzar. Pero no lograron absolutamente nada. Yard Goff con dos hombres del lado derecho. Gemelos y un hombre a su lado. Viene aquí Goff. Nuevamente interno. Bien, se la leí. Bien, se la leí. Bien con Dee Ford. ¿Vieron? Me la imaginaba y salí bien con Dee Ford a cubrir al corredor. Tantito más y la interceptaba. Tercera oportunidad de Villarles para avanzar. Doble gemelos de ambos lados. Trips del lado derecho. Perdón. Viene el pase rápidamente ahí con el ala cerrada. Y que Williams y todo. ¡Ay, un fútbol! ¡Fútbol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo recuperamos por Juan Alexander! ¡Bien! Lo provocó Kevin Williams, me parece. Y lo recuperó. Lo provocó Kevin Williams y lo recupera. Juan Alexander. Vean ahí. Los colpasen rápidamente con Igby. Y ahí nada más se va a ver. Nada. Lo que queríamos ver era el fútbol. Pero lo provocó Kevin Williams. Lo provocó Kevin Williams. Y lo recuperó Juan Alexander. ¡Bien! Podemos tener otra anotación, señores. Queda un minuto y tenemos tres tiempos fuera. Vamos a ver qué. Vamos a intentarles sorprender con un pasecito. Pantalla. Primera partida de 10 horas para avanzar. Viene aquí. Lanz rápidamente. ¡Bien! 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 ¡Muster! ¡Bien! Intenta hacer un buen movimiento con ese... Rompino hasta clase. Y avanzamos hasta la yarda 10, señores. Estamos en la yarda 10 de los Rams. Primero y 10 en la yarda 10. Como hace ratito. Casi, casi. No más bien como hace rato. En la yarda 10 podemos hacer el primer gol en la 1. Pero el tiempo se está acabando. Quedan 39 segundos. 38. Tienen los del lado derecho. Un solo a la cerrada. Viene Lanz a la entrega aquí a Muster. Muster rompe un tacleo. Llegó hasta la yarda 6. Pedimos el primer tiempo fuera. Primer tiempo fuera. Estamos en la yarda 6. Segunda oportunidad. Seis yardas para avanzar. Seis yardas para el primer gol. Y seis yardas para la anotación. Aunque no es primer gol. Segundo gol. Segundo gol. Viene Lanz. Lanz está buscando ahí. ¡Yé solo! Touchdown. ¿Quién es? Dante Pérez. Touchdown. 49ers. Touchdown por pase. Troy Lanz. Excelente. Su segundo touchdown. De Troy Lanz. Sí, el segundo. Fue el primero. Sí, también fue por aire. Bien. Ahí está el touchdown. Primero a Kittle. El segundo a Dante Pérez. Que parecía una gran promesa de los Niners. Pero ahí se quedó en promesa. Y pues bueno. Ahí está. Touchdown de los Niners. Los vamos arriba. 13 a 7. Y este es apretado encuentro. Con 28 segundos. El extra es bueno de Rory Gold. Y vamos a ver qué pueden hacer los carneros todavía con 28 segundos. Me parece que tienen los tres tiempos fuera todavía. Viene aquí la pose para la foto. Está Bossa. King Lowe. Armstead. Con Alexander. Y Dante Pérez. En el festejo. Para la postal. Y viene el kickoff. Robby Gold. Y viene el kickoff aquí. Y si va a haber regreso. Nos vemos que no se quede hace rato. Vamos a coparlo. Bien. Bien. Mar 11.8. Touchdown. Oiga. Touchdown. Ja. Que diga este. Lo frenó. Ja. Touchdown. Lo frenó. Y van a empezar desde la yarda 24. Desde la yarda 25. Perdón. Con 24 segundos. En un nuevo tiempo. Todavía tienen sus tres tiempos fuera. Vamos a ver si intentan todavía avanzar. O si solamente ya van a acabarse el reloj. La buena noticia para los Niners es que. Vamos. Siete puntos arriba. Y la mejor. Es que recibimos en la segunda. No. No es cierto. Reciben ellos en la segunda. Esa es la mala. Reciben ellos en la segunda. De la formación. Estoy cubriendo a su receptor. Bien. Pero encontré el centro. Woods. Es que intentaban el pase de pantalla. Vieron. Y se lo cubrió otra vez bien. Pero. Avanzó bastante ya. Las. Y ya no se puede ver tiempo fuera. 18 segundos. En la yarda 41. Todavía pueden sacar algo. Viene. Jared Goff. Da las indicaciones. Saca el balón. Nuevamente tira aquí. Con su ala cerrada. Y nuevamente le llega. Pero ahora. Emanuel Mosley. Y piden su segundo tiempo fuera. No sacaron mucho. De hecho perdieron una yarda. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. 14 segundos. Necesitan muchas yardas. Para al menos intentar. 3 puntos. Solamente cargo con 2. Viene aquí el pase. Y ahí. El detenido. Y queman su último tiempo fuera. Tercera y siete. Básicamente. Yo creo que esto va a ser un ave maría. O algo así van a intentar. Porque no tienen como parar el reloj. Así que. Si no es a las bandas. En el centro. Todo lo que tienen. Ahí se va a acabar. Viene la presión. Uy. Casi le llegaba. Casi le llegaba. Y tira el pase. Y va bien defendido. Con eso se acaba señores. Bien defendido por la Kelo Witherspoon. Y con eso se acaba medio juego del partido. Vamos arriba. 14 a 7. Esa es la buena. La mala. Reciben los Rams. Y más o menos me han movido el balón. Vamos a ver las estadísticas del medio tiempo. Aquí 62 yardas por aire. Ellos otros. Balanceado. Vean. 76 por aire. 75 por tierra. Recuperamos ya un balón. Que perdieron los Rams. Y después. Bueno. Vean. Aquí hay algunos reportes. En el resultado final. Caminoto en el 264 yardas. Cae la en borde 152. Esos sabemos que no va a ocurrir. Vean aquí Kansas City contra Trampa Bay. Trampa Bay. 17 a 7. Ganando los Bucaneros. Y Patrick Mahomes. Muy por debajo de Tom Brady. Mike Evans un touchdown. Vamos a ver otro resultado. Ahí están los Broncos contra los Santos. Al medio tiempo. Los Santos ganando apenas por 7. Con 22 segundos. Droglish buenos números. Blue Love más o menos. Phillip Lindsey que ya no está con los Broncos. 31 yardas. Alvin Kamara. 18 yardas. Fuego cerrado. Y aquí algunas highlights de nuestro partido. Ahí esa escapada de Bunny Monster. Hacía un corte. Y se lo llevaban. Y lo tacleaban. Y aquí Goff. Su pase. Que fue de anotación. El primero con el que se vieron muy amenazantes los Rams. Ah, yo recibo. Yo recibo. Sí, es cierto. Se me fue el avión. Yo recibo. Y me recibieron en la primera mitad. Sí, es cierto. Que fue el regreso de la anotación. Pero bueno. Esa es la mejor noticia para los Dainers. Vamos a volver a tener el balón. Viene aquí McKinnon. McKinnon. Hasta la yarda 26. Desde ahí empezará este drag de los 49ers. El primero de la segunda mitad. Vamos a intentar jugar. Es conservador. Tengo que lograr ciertas metas contra el Lance. Pero la verdad me interesa más que gane el equipo. Viene aquí Monster. Monster con corte. Rompón da Cleo. Y no. Nueve yarditas. Pero muy buenas nueve yarditas. Excelente. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Viene aquí. Freelance. Vamos a ver qué puede ser. Segunda y uno. Pensé que iban a esperar la corrida. Pero no. Están bien parados. Viene aquí el pase al centro. Bien. Con Country Burn. Ahora Patriota de la Inglaterra. En la yarda 47. Excelente pase de Freelance. Primero y 10. Primero y 10 por avanzar. Viene aquí Freelance. Echa para atrás. Está buscando receptor. No encuentra. Se mueve hacia el lado derecho. Le van a llegar. Ropa la jugada. Tira el pase. Y es completo. Completo. Contra Jimmose. Contra Jimmose. Ropa. Y es. Hizo buenos movimientos. Casi se escapaba. Pero qué pase. De una jugada rota hasta la yarda. 13, señores. Moviendo las cadenas. Vean aquí. Lanzale. Tenía que alargar la jugada. Y tira el pase. Y entre dos. Se la quitó aquí en Ayala. Ramsey. Bien. Raheem Monser. De corredor contra Esquinerro. Y le ganó la pelea en las alturas. Bien. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. En la yarda 13. A 13 yardas a notar. Vamos a intentar jugarles con su presión. Y aquí el pase pantalla. Bien. Esteban Coleman. Esteban Coleman por el centro. Uy. Se mete al primero y gol, señores. En la yarda 3. Primero y gol para los liners en la yarda 3. Excelente jugada de engaño. Vean. Toda la defensa estaba cargada del lado derecho. Y ahí aprovechó el hueco del señor Tenkoleman para lograr el primero y gol. Unero y gol en la yarda 3, señores. Vamos a jugar con poder. Vamos a jugar con fuerza. Vamos a tratar de mandar a la línea duro hacia la lado derecho. A ver si nos resulta. Aquí el bloqueo de Wichek. Wichek. Lo que va bien. Touchdown. Touchdown, Raheem Monser. Touchdown. Fallen Diners y nos vamos arriba. 20 a 7 ya. Quedan los cuervos dominando a los aceleros. 21 a 7. 31 a 7 ahí decía. Y vean aquí con el puro arrastre Raheem Monser. Con el puro arrastre. Vean ahí. Vámonos. ¿A dónde? Arrastrando al linebacker. Touchdown. Fallen Diners. 20 a 7 hasta que Roby Gold diga otra cosa. Pero ya estamos sacando prácticamente. O con el extra de Gold. Van a ser 14 puntos de ventaja ya sobre los Rams. Les estamos poniendo presión. Estamos sabiendo manejar bien el encuentro. La defensiva se ha rifado. No. Y los equipos especiales también bloqueando el gol de campo. La defensa recuperando un balón. Y la ofensiva ha hecho los suyos. Salvo el primer drive. Todos los demás han sido de puntos. 21 a 7 para los Diners. Arriba. Con 3.50 en el tercer cuarto. Y vendrá el kickoff del señor Roby Gold. Y vamos otra vez a volarla. No queremos problemas. No queremos broncas. Viene aquí el kickoff. Y no la va a regresar. Ahí está. Con una rodilla al suelo. Y desde ahí vendrá el drive de los Rams. El primer drive de la segunda mitad de los carneros. Ahí viene Jared Goff. Al tomar los controles. Que se ha visto pues medianamente bien. En las ofensivas que ha tenido. La verdad es que ya ajusté con mi defensa. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Vamos a intentarle disparar. Así nos recomiendo la máquina. A ver si es cierto. Viene Goff. Tira el pase completo. Con Goffy Woods. Vean. Está. Todo el mundo funcionó. Voy a tener que jugar mil estrategias. Porque estos. La verdad es que sus consejos. Llamad el logo. Nomás. Ni al caso. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Viene Goff. Se le entrega aquí al corredor. Y abonde. Richard Sherman señores. Richard Sherman. Vamos a estar escuchando mucho de Richard Sherman estos días. Vamos a ver en qué termina su novela. Pero bueno. Ahí está la tacleada. Junto con Juan Alexander. Que llegaba también. Pero Sherman básicamente la hace solo. Para pérdida de yardas de los Rams. Así que vendrá segunda oportunidad. Y. 11 yardas por avanzar. Segunda y 11 para los Rams. Vamos a. Una defensiva. De pase. Zonas cortas. Zonas medias. Ahí está. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. Un solo corredor detrás de Goff. A él se la entrega. Viene por acá. Y. Llegaba Mosley. Y llega Warner. Y a dónde. Hasta ahí señores. Creo que no ganó nada. Perdió otra yarda. Tercera oportunidad. 12 yardas por avanzar. Ahí está Fred Warner. Vistejando. Segunda y 12. Ya ahí Mosley lo frenaba. Pero vio a Warner. Y hasta ahí. Llegó señores. Vamos a. Llegamos en esto. Mosley. Que creo que va. Ah no. Si va a estar. El que no va a estar. Star Barry Moore. Pero bueno. Tercera oportunidad. 12 yardas por avanzar. Complicado. Formación abierta. Cinco receptores de los Rams. Y viene Goff. Desde la izquierda. Viene el pase ahí. Ay no puede ser. Se lo completó entre tres. Ay se escapa. No puede. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Entre tres. Es que. Entre tres defensivos de los Niners. Todavía se dio un ojo de pelarse. Otras cinco yardas. No lo puedo creer. Primero podría ir a avanzar en la tarea. Es jugar increíble de los Rams. Se doble a la cerrada aquí. Viene. Es jugada de pase. Viene el pase rápidamente ahí. Con el. A la cerrada. Cuatro yardas. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Formación bunch. Dos hombres de cada lado. Un corredor al lado del golpe. El lado derecho. Y viene aquí Goff. Se echa para atrás. Se echa para atrás. Buscar en el centro. Y es con Copper Cup. Precisamente con quien completa este pase. Para el primer I. Y ya están en la 22 de nuestro territorio. Están moviendo peligrosamente. Podrían acercarse. Tal vez a siete. O tal vez a once puntos. Vamos a ver. Están en tiro de gol de campo ya. Viene aquí la 22. Con Copper Puts. Y adonde. Bien. Llegó. Quién llegó. Drew Greenlow. Adonde señores. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Segunda y nueve. Está acabándose ya. Expirando el tercer cuarto. Quedan 24. Poco más de 20 segundos. Va a sacar la jugada con 20 segundos. Precisamente con 19. Viene nuevamente la jet flip. ¿A dónde señores? ¿Vieron? No tuvo escapatoria. No tuvo hacia dónde. Tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Con 13 segundos. Además de que ya fue la primera. La última jugada de este tercer cuarto. Y empezaremos el cuarto cuarto. Ah, no puedo ver. Tres segundos. Dos. Uno. Sí, se acabó. Empezaremos el cuarto cuarto con los Rams tocando la puerta. Desde la yarda 11. Desde el SoFi Stadium en California. Cuarto cuarto señores de esta semana 12. Los Niners ganando 21 a 7. Intentando ampliar su record a 12 a 0. Llega aquí Bob. Tiene tiempo. Busca el pase rápidamente con el color. Y ahí está Kelo Whittleson haciendo la tacleada. A ningún lado vendrá. Cuarta oportunidad. Y siete yardas por avanzar. ¿Qué van a hacer los Rams? No sé si van a ir por el gol de campo. Supongo yo que sí. No. Se la van a jugar. Se la van a jugar los Rams. Ya no quieren desperdiciar oportunidades. Quieren ir por todas las canicas. Cuarta oportunidad. Siete yardas por avanzar. Yard Goff en los controles. Una ala cerrada. Jepelos de lado izquierdo. Viene Goff. Tira el pase. ¡Y es interceptado! ¡Interceptado! ¡Quiere Richard Sherman! ¡Richard Sherman bien! ¡Bien! ¡No! ¡No se escapa! ¡Se escapa a la cuarenta! ¡Al medio campo a la cuarenta! ¡Y viene Roman Woods a la treinta! ¡A la veinte! ¡Lo van a atañando! ¡Corre! 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 ¡A la diez! ¡A la cinco! ¡Totchedown! ¡Totchedown! ¡Pick six de Richard Sherman, señores! ¡Richard Sherman! ¡Totchedown 49ers! ¡27 a 7 de los Rangers! ¡Pick six de Richard Sherman, señores! Ahorita que está en boca de todos el señor Sherman. ¿Cómo van a ese pick six? ¿A dónde vamos? Nos intentaba ir en el slam a Copper Cup y ahí Sherman se la roba. Con el giro se quita al dinero y todo lo demás. Fue hasta la anotación, pick six de Richard Sherman. ¡27 a 7 Niners! Este juego parece ya estar decidido. Empezó muy complicado y la verdad es que sí lo está. El nivel esta vez está más difícil. Pero los Niners lo están haciendo. Y con este pick six de Richard Sherman creo que ya cierran básicamente cualquier posibilidad para los Rams. Todavía queda tiempo, pero sí veo complicado que puedan reaccionar. Entonces ustedes díganme lo que piensan. Pero bueno, ¡28 a 7 de los Niners arriba de los Rams! Viene el kick-up de Robbie Gould. Ahí está la zona de anotación. La va a volar nuevamente. Y no va de regreso. ¡28 a 7 de los Niners! Eso. En el SoFi Stadium de los Rams. Y aquí viene Jared Goff nuevamente. Que ha cometido su primera pifia del partido. Una intersección y fue un pick six. La anterior fue un fútbol de It. Viene su bala cerrada. Pero bueno, primera oportunidad de Yardas para avanzar viene el compacta. No se rinde. ¡Viene la captura! ¡Bien! ¡Llevo la captura de Nick Bosa, señores! ¡The Bear, Nick Bosa! ¡5 yardas! Segunda oportunidad de 15 yardas para avanzar. Vean aquí a Bosa. Vean, el giro se quita. ¡Un doble bloqueo! ¡Vamos! ¡Ahí está! Y pudo haber sido hasta fómole, creo. A ver. Bueno, llega ahí Bosa. Llega ahí. ¡Uy! Muy apretado, pero no creo que sí había puesto la rodilla. Pero bueno, captura de Nick Bosa, señores. La anduve buscando todo el partido. Y por fin la consigue. Segunda oportunidad de 15 yardas para avanzar. Viene Nick Bosa. Nuevamente trae los bloqueos. ¡Viene el pase de esquina! ¡Uy! ¡Es completo! Intentaba Kevin Williams hacer algo. Luego el good se la lleva. Fueron 12 yardas en este pase. Tercera oportunidad. Y tres yardas por avanzar. Yard Goof dando indicaciones. Gemelos del lado derecho. Está buscando ahí en el centro con Nick B. Y primer 10. Hasta la yarda 41 del propio territorio de los Rams. En el tacleo ahí está con Alexander. Y así movieron las cadenas los Rams. Vean el pase rápidamente ahí con Igby. Primera oportunidad de yards para avanzar. 4-17 en el reloj. Todavía tienen algo de tiempo, pero el tiempo no perdona. Viene aquí. Entonces nuevamente buscando el pase. Es en el centro. ¡Uy! Le necesitaba arrancar el balón. Sherman a Copper Cup. Es completo. 8 yardas. Segunda oportunidad. 2 yardas por avanzar. Viene Copper Cup. Del lado izquierdo. Woods del lado derecho. Y como a la cerrada se mueve hacia el lado derecho. Viene la carga. Y hay otro pañuelo. No me digan que va a ser otra vez. Rodas al pasador. Porque le llegué acá. ¡Ay! No podía. ¡Ay! Sí. Rodas al pasador. Le llegaba yo justito a Jared Goh. No puede ser. Segundo castigo de Nick Bosa en el partido. Ya regaló 30 yardotas. Y vean de estar en medio campo. Ya se movieron a la yarda 34 los Rams. No lo puedo creer. Dos jugadas muy, muy rigorosas. Viene aquí. ¡Ay! Me frené ahí. Viene con el gordón y escape. ¡Vámonos! ¡Qué golpe! Y la gente lo sabe. Fue un trancasazazo. Ya que lo weird con a Henderson sí le dolió. Segunda oportunidad de los yardas para avanzar. Vienen trips del lado derecho. En formación de Bunch. Vimos aquí el pase al centro con de los boots. Primero 10. Ya saben la 17. La mala es que se están moviendo. La buena es que ya les queda muy poco tiempo. Yo veo muy difícil que puedan anotar 21 puntos en 3 minutos. Pero bueno. Jared Goff en los controles. Gemelos de ambos lados. No del lado derecho. Viene aquí. Tiene el pase a la banda. Lo voló. Buena cobertura de Sherman ahí. Segunda oportunidad. 10 yardas para avanzar. Y bueno. Creo que los 7 tienen que seguir intentando los Rams. De todos modos. Doble al aserrado de la izquierda. Viene aquí. Y él intenta por tierra. Y hasta ahí. Y ahí estuvo. El tandem asesino. Rillo y Fred Warner. Para solamente permitirle 3 yarditas. Tercera oportunidad. Y 7 yardas por avanzar para los Rams. Crucial jugada. Es cuarta. Yo creo que también se van a jugar. Estamos a punto de llegar a la pausa de los 2 minutos. Viene aquí la Jetsuit. Con couple, couple, couple. Ay, que se aventaba. Pero bien lo frenó en seco. Emmanuel Mosley. Bien. Ahí como que lo trastabillaba Dave Ford. Pero Emmanuel Mosley fue que lo detuvo. Cuarta oportunidad. De las yardas por avanzar. Si se la jugaron hace rato. No veo por qué no ahorita. Pausa de los 2 minutos, señores. Jugada crucial para los Rams. En sus aspiraciones. A tratar de al menos pelear un poco más. Están en la yarda 9. Están a 2 yardas de un primero y 10. O primero y gol. Pero vamos a ver qué dice la defensiva Gambusina. Está la información cerrada. Vamos a cubrir las zonas medias y las zonas de afuera. Viene aquí. Viene el pase al centro. Y es completo. Le llegaba ahí exactamente. Con Alexander, pero lo completó con Igby. Están en la yarda 3. Viene el pase al centro. Touchdown. Touchdown de Copper Cup. Y se acercan un poco más los Rams. 28 a 13. Yo creo que sí van a ir por el extra. No sé si va a aumentar la conversión. No lo creo. Y bueno. Otro touchdown de los Rams. Ponen más decente el marcador. Eso sí. 28 a 13. Viene el extra. Es bloqueado nuevamente. Bloqueado nuevamente. Ahora fue Kilo Witherspoon. Hasta ahí. 13 puntos nada más. No lograron los 7. Walford lo recuperó el pateador. El mismo pateador lo recuperó. Vean ahí Jalen Ramsey haciendo rabieta. Enojado. Señalando todos como es. Vean. Azota el casco. Característica de Jalen Ramsey. Vean. Se enoja hasta de lo que no come. Le hace daño. ¿No? Y vean. Ahí bloqueado. El extra. Bien. Fue el que detiene las patadas. El que recuperó el balón. Pero a Kilo Witherspoon haciendo una buena acción. Y viene la patada corta. Viene una patada corta señores. Bueno. Aquí los Rams a inventarlo. Venga. Recupera. ¿Ven? A Zedad Zahie. Y al medio campo. Desde el medio campo vendrá este último drive de los Niners. Vamos a ver si todavía podemos sacar puntos. El juego ya va. Prácticamente lo tenemos en la bolsa. Los Rams si quieren algo tendrían que quemar sus tiempos fuera. Aunque dudo que lo hagan. Nosotros nos vamos a intentar todavía ganar algo de Jarlas. Primera oportunidad de Jarlas para avanzar. Doble gemelos. Y aquí se la entrega a Tevin Coleman que va por el centro. Hace un corte. Vámonos. Está escapando. Se va. Se va a la 15. A la 10. A la 5. Touchdown 49ers. Touchdown San Francisco. La cereza en el pastel de Tevin Coleman. Vieron la corrida por el centro. Y los cortes de Tevin Coleman. Cambia ahí el balón. Vámonos hasta la anotación. Touchdown de los 49ers. 34 a 13 señores. 34 a 13 de los Niners. Vean ahí el post a los camarógrafos. Para la portada del periódico. Y viene el extra. Vamos a enseñarles cómo se patea un punto extra. Viene el go. Y el extra es bueno por el centro. 35 a 13 señores. Todavía sacamos más puntos de la ofensiva por tierra. Vamos. Nuevamente vemos cómo los leones aplastaron. Van a aplastar, pero le ganaron por 6 puntos a los lejanos. Mientras viene el kickoff de los Niners. Vamos a dejar que la regresen. Porque queremos que le baten más al reloj. Y si va a haber regreso desde la yarda 4. A la yarda 20. A la 26. A la yarda 26. Desde ahí empezará este, supongo yo, último drive de los Rams. No sé si todavía tengan alguna sorpresita por ahí. O si nosotros podamos hacer algo a la defensa. No, este. Vamos a ver. Primera oportunidad Villaras para avanzar. Clips del lado izquierdo. En formación de Bunch. Un corredor al lado de Goff. Es jugada de pase. Un hombre del lado derecho. Viene el pase. Y se le cayó. Se le cayó al corredor, señores. A Henderson se le cayó de las manos. Le dio frío porque le llegaba Warner. Segunda oportunidad Villaras para avanzar. Viene gemelos del lado izquierdo. Clips del lado izquierdo. Viene el go. Y en el centro nuevamente. Aquí con el 11. No sé quién es. Primera oportunidad Villaras para avanzar. Ya están en la yarda 38. En un 90-4 se se apartan. Le venía la presión. Es completo con su válvula de escape. Con Henderson al medio campo. Y hay un castigo. ¡Ay! Otra rudeza al pasador. ¡No puede ser! Y otra vez Bosa. Tres rudezas al pasador de Bosa, señores. Tres. Y al menos dos se me hicieron muy rigurosas. Al menos dos. Pero vean. Los árbitros regalándole yardas a los Rams. Doble gemelos de ambos lados. No hay ala cerrada. Viene el corredor. Viene el pase al centro con Igby. Y hay otro castigo. Ahora qué va a hacer. No me digan. Ahora de qué se van a desgrasar. Hay un holding. Y ahora es de la ofensiva. ¡Vaya! Vaya. Enmendando un poco sus tarugajas de los árbitros. Primera oportunidad. 20 yardas por avanzar desde el medio campo. Se les complica este último drive. Queda un minuto. Todavía tiene sus tres tiempos fuera de los Rams. Viene aquí el pase. Ahí al centro. ¡Ay! No puede ser. A la banda. Vean. Qué buena cobertura de Mosley. Pero aún así lo completó. Y no tacleaba Jimmy Ward. Primera oportunidad. Y ya es por avanzar. Dune Rouse. Está buscando el receptor del lado. ¡Oh! Y le llegaba bien el esquinero. Emanuel Mosley. Pudo haber ido por el balón. Pero no lo hizo. Y piden a qué tiempo fuera los Rams. El primer tiempo fuera. Todavía quieren pelear. Todavía quieren buscar algo. Segunda oportunidad. Siete yardas por avanzar. En la yarda 22. Están ya cerca de entrar a la zona roja. No me sorprendería que saquen otra notación. Estamos viendo el stop. Viene el pase. ¡Ay! No puede ser. En las manos a Fred Warner. Y no se la llevó. Era increíble eso. ¡Ay! Tercera oportunidad. Siete yardas por avanzar. Tercera y siete. Viene Pickup. Se echa para atrás. Cámarca. Cuatro los Lions. Viene el pase. ¡Bien defendido! ¡Bien defendido! ¡Qué cumplido de Ams! ¡Sí, señor! Cuarta y siete. Cuarta y siete. Dieciséis segundos. La última jugada del partido. Cuarta oportunidad. Siete yardas por avanzar. La última jugada del partido. Viene Rock. Está buscando. Viene el pase ahí al centro. Y es completo con Robo Woods. Queda más último tiempo fuera. Quedan doce segundos. Pues sí. Ya vienen las últimas jugadas. Por mucho. Dos. Máximo tres jugadas. Vamos a ver. Primero y es. Viene Rock. Se echa para atrás. Está buscando receptor. Ahí viene rápidamente con Woods. Y Woods en la yarda cinco. Ya con estos. Ah, todavía he quemado en el último tiempo. No, ha tenido un último tiempo fuera. Yo juraba que ya se los habían acabado. Ok. Segunda y cinco en la yarda seis. Todavía pueden intentar una más. Vamos a ver. Vamos a ver si intentan todavía ponerle más puntos. No. Hoy con Igby. Y no llegó. Y con estos señores. En la yarda dos. Ahí se quedaron. Hasta ahí llegaron. Y se acabó el juego, señores. Los Niners ganan. Y se mantienen invictos. Derrotando a un rival divisional durísimo. Pero nos vamos con la ventaja. Y hay algunas fotos, ¿no? Nuevas acciones. Medio chafonas. Quedó fotos al final. Vean esa toda movida. Fotos del encuentro. Esa tacleada ahí de Manuel Mosley. Vean el pase que le quitó Monster de entre dos ahí a Ramsey. Vean las désticas. Nos dominaron por aire, pero por tierra nos aplastamos. Proveríamos 11 yardas por jugar a ellos 5.3 y robamos dos balones, señores. Los 49 siguen invictos en esta temporada. Se ponen con 12-0 y siguen como sembrados número uno de la nacional. Hasta aquí llega este partido. Vamos a ver qué continúa con esta historia. Aquí todavía no se acaba. Vamos a ver qué sigue en esta historia del franchise face de Trey Lance. Como se habrán dado cuenta, pues no brilló mucho Trey Lance, ¿no? 138 yardas, dos touchdowns. Pero hace lo necesario para ganar en equipo. De eso se trata de ser un buen coreback. Vean aquí algunas cosillas. Algunas cosas que puede hacer uno en el Madden. Vamos a ver qué más viene. Vamos a ver qué más nos propone el Madden 21. Aquí ganamos que sigo siendo un gran jugador. Gané mil puntos del momento. Este solidifica mi estatus como novato para ser el novato del año. En la carrera novato del año. Y vamos a ver aquí mi tarjeta de jugador. Vamos a ver qué podemos improvisar. No hay nada que podamos improvisar. O que podamos aumentar. Tenemos un 87 doble. Es algo que quiero ir viendo si puedo subir. Por el momento tengo 87 doble. Pues vamos a ver en el camino a la fama. ¿Qué más logros puedo tener? Tengo que llegar al Salón de la Fama. Ser novato del año. Ganar un Super Bowl como novato. Bueno, hay dos metas ahí que son alcanzables. Al menos este año. El de Salón de la Fama supongo que va a tener que ver con toda una carrera. Aquí está. Vamos a continuar en el franchise. Vamos a ver avanzar al siguiente momento. Estamos avanzando al siguiente momento. Vamos a ver qué sigue en la historia de Trey Lance. La verdad es que bastante entretenido esto. Aún ya hay más cosas. Puedo incrementar mis habilidades. Un brazo más poderoso. Bien. Lo sumo a 86. Bien. Sube mi obra a 88. 87, 88. Voy a seguir aumentando ahí a 89. Lo sumo en mi obra. Bien. Ya subió a 89 el obra. Otro más que dio. Y creo que ya esto es lo que puedo aumentar en esta onda del franchise. Bueno, creo que ya no hay más. Vamos a continuar. Ahora sí, en el rostro de la franquicia. Vamos a ver qué sigue. Ahora sí, ya. Ya está avanzando. Viene otra prueba. Haciendo los play-offs. Lograr los play-offs es una cosa, pero... Lo que queremos es... Solamente hay una cosa para los fans que podemos aceptar. Es ir al Domingo Super Bowl. Dice... George Kittle va a estar fuera dos semanas. ¿Qué le dices al equipo? No es solo un hombre. No es mejor el equipo. George Kittle va a estar fuera dos semanas. Sí, es duro no tener a Kittle, pero tenemos que hacerlo. Reto aceptado. George Kittle, lastimado por dos juegos. Tu X-Factor. Sí. Tengo que... Vamos contra los Santos. Tengo que lograr cubrir en 10 jugadas o más en cobertura personal a los receptores de los Santos. Tengo que ganar un juego de play-offs. Ya son play-offs, creo. Me parece que este ya es un juego de play-offs. No voy a tener a George Kittle. Y creo que es contra los Santos. Bueno, al menos eso es lo que vi. Dice aquí que puedo jugar cover 2. Sí, va a ser contra los Santos. Vean, en comparación digo Samuel y Michael Thomas. Cameron Jordan y Bosa. ¿Quién más? Drew Brees y Troy Lance. Me ponen la foto de Bosa. Ahí les encargo. Y ahí está Raheem Munster. Y Alvin Kamara. Las comparaciones de Marius Davis y con Alessander. Señores. Vamos contra los... En el Levi's Stadium. Contra los Santos de Nuevo Orleans, señores. ¡Ay! La ronda divisional, señores. De la nacional. Ronda divisional contra los Santos de Nuevo Orleans. Vamos a ver qué tal. Su primer juego de play-offs del señor Troy Lance. Y vamos a jugar sin George Kittle. No tenemos a nuestra principal arma. Nuestro factor X a la ofensiva. Creo que vieron mi programa del jueves. Desde el jueves, perdón. Saben que es mi... Saben que es mi arma principal a la ofensiva. Y me lo quitaron. Y eso no se vale. Porque ahora voy a tener que hacer... Tratar de involucrar a Ross Dilley. Y a Charlie Warner. Y jugar muy terrestre. Porque sin George Kittle esto va a estar complicado. Pero bueno. Aquí viene ya el equipo. Se están motivando. Ahí está Raheem Munster. Vean, ahí está. La ronda divisional. Los Santos de Nuevo Orleans contra los 42 de Francisco. Y del otro lado de los empacadores de Green Bay contra los halcones negros de Atlanta. O sea que la final de la nacional... Perdón. Podrían ser los 49. Contra alguno de esos equipos. Vamos a ver qué tal. Primera oportunidad 10 cerros por avanzar. Perdón. Ya estoy programado. Vean ahí. Los Patriotas le ganaron a los Texanos. Supongo que van a avanzar también a la final de la Americana. No. No se compra tiempo allá de jugar. Pero bueno. Aquí está Dante Peris al regreso. La recibe en la yarda 6. Y ahí sale hasta la yarda 31, señores. Desde ahí va a empezar el primer drive del juego divisional. De la conferencia nacional contra los Santos de Nuevo Orleans. Y no hay que ver cuántas yardas hizo además por tierra. Porque es una bestia. Vean aquí. Puedo atacar el cover 2 de los Santos. Y puedo blitzear a Drew Brees. Aunque no me la tenía mucho esa estrategia. Porque Drew Brees se deshace muy rápido del balón. Así que le haré caso. Pero no mucho. Tres hombres del lado izquierdo. Por ahí viene la corrida. Con Randy Munster viene la pichada. ¡Uy! Entró rápido el linero. ¡Uy! Entró rápido el defensivo de los Santos. Bradshaw. Bradshaw. Segunda y 10. No gané ninguna yardas. Segunda porque tiene 10 yardas por avanzar. Munster 3. Tres hombres del lado izquierdo. Viene aquí Lance. Lance está buscando. Tiene ahí el corredor. No. Decide correr. Decide correr. No punta Cleo. ¡Ay! El bloqueo se tardó. Y hasta ahí llegó. Tres yardas nada más de Lance. Me tardé en tirarle al corredor. Pude haber ganado más si le tiraba al corredor. Pero bueno. Tercera por dar 7 yardas por avanzar. Se complica el drive. Tercera y 7. Viene aquí Lance. Viene el disparo. ¡Viene la carga! ¡Le pegaron! ¡Uy! Y nos Fiddle es bien y nos llegó. Cuarta y 7. ¿Y saben qué? Ya saben qué, ¿no? Me la voy a jugar. No me gusta despejar. No me gusta despejar. No sé por qué tengo eso. Tengo ese como... Como ese trauma tipo... Sean Payton o Chip Kelly. Todos estos coaches que les encanta jugarse las cuartas oportunidades. Con McVay, ¿no? Ahí voy. Cuarta y 7. Cuarta y 7. No, no salió el correo. No salió el receptor. ¡Ay! Es casi... ¡No, no! Me detuvieron. Me frenaron. ¡Errorazo! Un error. Pero no me gusta jugarme la sin. Viene aquí el primer drive de los Santos con Drew Brees. Que dan sus números. 4,447 yardas. 42 touchdowns. 3 intersecciones. Poquitas más yardas que Lance. Pero más intersecciones que Lance. Drew Brees que ya se retiró. Así que esta es la última Madden. Que lo vamos a ver dentro de un roster. Ya después a lo mejor aparecerá como leyenda. Pero dentro de un roster. Drew Brees es la última vez que lo vamos a ver en un videojuego. En el equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Como titular. Primera oportunidad de yardas para avanzar desde las 34. Brees echa para atrás. Busca aquí rápidamente con el ala cerrada. Con Dalvin Cook. Dalvin Cook. Perdón. Y ganó dos yarditas. Segunda oportunidad. Ocho yardas para avanzar. Desde la yarda 32. Todavía está bien distancia de gol de campo. Ahí sería como de 50 yardas. Segunda y ocho. Viene Brees al centro. Y es. Buscado ahí con Ted Ginn. Es incompleto. Bien incompleto. Tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar. Llegó exactamente en el momento del pase Fred Warner. Y es incompleto el pase. Trips del lado izquierdo. Drew Brees. Con solamente Alvin Camara a su lado. Y en el Drees echa para atrás. Está buscando en el centro. ¡Otra vez! ¡Qué golpazo de Fred Warner! ¡Qué golpazo! Y es incompleto. Se van a tener que conformar con un intento de gol de campo. ¡Bien por Fred Warner! ¡Qué golpazo le metió ahí Alvin Camara! Ya no se vio. Pero qué golpazo. Y en el gol de campo es de 50 yardas. Me parece. Más o menos. 49-50 yardas. Y aquí la patada. Y es casi bloqueado. Y es bueno. Los Santos pegan primero. Después de un error. Garrafal de mi ofensiva. Vean ahí. Este manos de Mofri no ya llegó tarde. Y el gol de campo es bueno. Los Santos se van arriba. 3-0. En el primer cuarto. Vendrá mi segunda ofensiva. La buena es que los paré. Solamente les permití 3 puntos. La mala es que no saqué puntos del Notional Track. Y ellos van a recibir en la segunda mitad. Así que tengo que intentar sacar ventaja. Porque esta ofensiva de los Santos. Se me hace que se va a mover muy bien. Las de los Rams. Más o menos. Y esto ya es un pleno de OX. Así que. Vendrá la segunda ofensiva de los Miners. Vean ahí. Nuevamente vemos el resultado. De los Patriotas derrotando a los Tejanos. Segunda. Primera y 10. Viene el pase pantalla. Viene aquí Raheem Monster. Raheem Monster hace un corte. Un par de cortes muy buenos. 11 yardas en la primera jugada. Primero y 10. Primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 33. Desde ahí vendrá la primera y 10. Formación I. No había llegado el primer y 10 señores. Era segunda y pegada. Y aquí con Jules Check. Ahí está ya. El primer y 10. Primera oportunidad. 2 yardas por avanzar. Formación I. Dos hombres del lado izquierdo. Born y Digo Samuels. Viene. Se le entrega a Monsters. Monsters. Choc ahí con Baloy. Rompió ahí con varios tacleadores. Pero mira. Ganó 6 yarditas. Pensé que no ganaban 2. Bien. Segunda y 4. Segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar. Ya estamos en la 41 de su propio territorio. Vamos a intentar la corrida por la izquierda. Vienen los bloqueos. Bien. Nuevamente Choc ahí con Trent Williams. Pero suficientes para lograr el primer 10. Ya estamos en la yarda 48. Casi al medio campo señores. Primera oportunidad de yardas para avanzar. Viene aquí Lance. Estamos corriendo mucho el balón. Viene aquí. Va a ser el engaño de la Jet Swipe. Se la entrega así. Se la picha rápida a Monsters. Monsters. Bien. Que gana. Jala. Le gana nuevo 10 yardas. Ganó 10 yarditas. Primera oportunidad y 10 yardas para avanzar. Monsters se está convirtiendo en el caballo de batalla de esta ofensiva. Y en este juego para los Niners. Primera oportunidad y 10 yardas para avanzar. Ya en la 41 de los Santos. Aquí le llegaban. Le llegaban a las viernes. Que pase. Que pase a Terim Coleman. Le llegaban a Landry. Me han estado llegando mucho. Desde el juego de Roland. Me está llegando mucho la presión de las defensas. Están disparando más de costumbre. Viene el primer 10. Viene aquí Monsters por el centro. Y no lo sacó mucho. Atenas unas cosas. Tres yardas. Tres yardas. Tres yardas. Tres yardas. Tres yardas. Tres yardas por avanzar. Vamos a encontrar un mejor adentro. Le da la cerrada. Dill. No se mueve con la velocidad de tiro. Aquí sí encontramos a Dante Peris. Tres yardas. Tres yardas por avanzar. Se está acabando el primer cuarto. Quedan poco menos de 20 segundos. Tres yardas por avanzar. Trece segundos. Once. Diez segundos. La jugada va a salir con siete segundos. Se la entera. Me quedamos. El monstruo dobla a la esquina. Hace un corte. Uy. Pero aquí es detenido. Aún así. Muy bueno. Llegó a la yarda once. Y con esto acaban las acciones del primer cuarto, señores. Con esto llegamos al final del primer cuarto. Vamos a ver la reflexión. Y con esto acaba el primer cuarto. Oficialmente. Y los santos están ganando tres puntos a cero. En el juego divisional. De aquí los pasaremos supongo yo a la final de la nacional. Y posteriormente al Super Bowl. Si es que ganamos. Porque por el momento vamos perdiendo. Pero bueno. Aquí ya tenemos un ínimo el empate. Vamos a intentar ganar. A notar. Perdón. Aquí el engaño. Uy. Le llegaban a Lance. No. Se fue a entregar. No. Captura. Trey Lance. Su primer captura de los playoffs. Y perdió yarda, señores. Perdió yarda. Segunda y diecisiete. Segunda y diecisiete. Vamos a atacar ahí. Vamos a ver. Uno contra uno. Ahí está el duelo. Vámonos. Tírale. A la esquina. Y es. ¡Oh! Touchdown. Touchdown. No está George Kittle. Pero está Ross Doolin. Y no hay impedimento. Touchdown. 49ers. Touchdown. Ross Doolin. Vean ahí donde tendría que haber estado Kittle. Está Ross Doolin. La baja bien. Que pase a la esquina. Y solamente lo podía alcanzar él. Y quemó a Ladimor. Touchdown. Lo que dijo Lance. Pero hay dos cuentas. No se buja. Lo que dijo Lance en la conferencia. El equipo está por encima de cualquier jugador. Y ahí está señores. Touchdown. 49ers. Y el extra de Rubikov. Es bueno. Se van arriba. Siete a tres. Excelente. Drive de los 49ers. Diecisiete yardas en once de jugadas. Fue con menos de ocho minutos. Un drive sostenido. Casi todo terrestre. Pero Lance completa su primer touchdown en playoffs. Es el primer pase de anotación de Troy Lance. En playoffs. En el franchise mode. Y for Ross Doolin. Y en el kickoff de los Niners. Vamos a volarla. Pero se va a haber regreso. Desde la yarda uno. Sale hasta la yarda. Veintiséis. Desde la yarda. Veintiséis. Vendrá. Vendrá este primer drive del segundo cuarto de los Santos de Nuevo Orleans. Y ya se preparan para salir a esta ofensiva. Gémelos de lado izquierdo. Camara al lado de Luis. Se echa para atrás. Viene la carga. Hoy viene el pase rápido. El pase pantalla con Camara. Camara. Diez yardas. Primero y diez. Para los Santos. Me agarraron. No me la esperaba otra vez. Esos pases pantalla son muy sorpresivos. Trix ahora del lado derecho. Un solo hombre de la izquierda. Y viene Camara. También en su válvula. Escapa. Vienen aquí la cruza con tal vincu. Y es hasta la yarda. Cuarenta y cinco ya de mi territorio. ¡Ay! Se están moviendo bien los Santos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Formación cerrada. Doble gemelos. Y se la entregan a Camara por el centro. Camara. Está creado ahí por Warner y con Alexander. Pero sacó seis yarditas. Se está moviendo bien este drive de los Santos. Tienen Drix del lado izquierdo. Drix del lado derecho. Gemelos del lado izquierdo. Drix desde la formación escopeta. Viene el pase al centro con Cook. Y es completo. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ya están en la 34 de mi territorio. Se están moviendo muy bien esta ofensiva. Doble gemelos. Camara al lado de Drix. Formación escopeta. Tiene coberturas personales. Drix busca en la esquina. Y es completo nuevamente con Cook. Que se está moviendo el caballo de batalla en este drive. Está quemando a mis linebackers. Está quemando a Fred Warner. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ya en la 34 de mi territorio. Viene aquí Drix. Drix se le entrega a Camara. Camara es detenido. Ahí rápidamente por. Dragón Kinlow. Por fin aparece Kinlow. En esta tacleada. No sé si para pérdida de yardas. Pero al menos no ganaron yardas los Santos aquí. Vean bien. Se te dio el bloqueo bien ahí. Hay Kiddow. Bien. Me parece que más que un pass rusher es un boy rusher. Perdió una yarda aquí los Santos. Segunda portada. Once yardas por avanzar. Thrill de lado izquierdo. Thrill de lado derecho. Viene Wills. Se mueve la bolsa. Viene. Busca ahí rápidamente con Camara que llega hasta la yarda 21. Estamos a punto de llegar a la pausa de los dos minutos. Tercero portada. Siete ya más para avanzar. Llegamos a la pausa de los dos minutos, señores. Pausa de los dos minutos en este medio juego. San Francisco ganando siete a tres. Apenas por cuatro puntos. Un juego muy cerrado contra los Santos. Nuevo Orleans. Están a punto de meterse a zona roja a los Santos. Tercera y siete. Importante aquí para los Santos. Y para nosotros. Si detenemos. Solamente podrían ser tres. Si avanzan. Podrían estar buscando otro siete. Viene el pase aquí a la esquina. Camara no llegó. No llegó, señores. No llegó alguien Camara. Cuarta oportunidad. Y dos yardas por avanzar. Se van a tener que conformar con tres, creo yo. A menos que el señor Sean Payton busque jugársela en cuarta. No. Van a ir por el nivel de campo. Pero vamos a intentar la bloquear nuevamente. Con los carneros. ¡Oye! ¡Bloqueado! ¡Bien! ¿La tiene quién? ¡El mismo Mosley! ¡Bien! La bloqueó. Emanuel Mosley la recupera. Emanuel Mosley. Jugabota de los equipos especiales. Vean ahí. ¡Vámonos a dónde! Y ahí el mismo la recupera. Pero no te quiero. ¡Bien! ¡Bien! Se fueron con las manos vacías. ¡Lutz! No lo logró. Emanuel Mosley la bloquea. Se van con las manos vacías los santos. Y viene aquí el try de los... Los niders. Vean los números de Mustard. Seis corridas. Treinta y ocho yardas. Trey Lance pues está haciendo lo necesario para ganar. Lo importante es la victoria. No tanto las marcas. Aunque el segundo tengo que cumplir algunos objetivos. Como para ver si llego al salón de la fama. A mí realmente no me interesa mucho eso. Lo que quiero es que gane el equipo. Clicks del lado derecho. Aquí Lance. Lance. ¡Uy! ¡Qué pase tan arriesgado! La verdad es que apreté el botón al inmenso. Creo que ese fue mi error. Bueno, no lo apreté sin quererlo apretar. Y salió un pase muy arriesgado y casi me interesa tan. A veces se me alocan los dedos. Pero bueno. Segunda oportunidad y ya no es por avanzar. Viene aquí Lance. Cambia la trayectoria de Peris. Cambia la trayectoria de Willi. Viene ahí el pase cruzado. ¡Bien! Peris. Exactamente ahí. Cruz otro del campo. Es tercera por una yarda por avanzar. Es un drive de dos minutos. Tercera y uno. Aquí hago algunos ajustes. Vamos a cambiar la jugada de lado. El segundo. Vamos a buscar el pase pantalla. Rápidamente sale ahí. ¿Quién? ¡Ay! Defendido por los santos. No puede ser. Cuarta y una. Me la tengo que jugar. Perdón. Me la tengo que jugar. Yo sé que es muy arriesgado. Porque si no voy a dejarles muy buena posición a los santos. Pero lo tengo que intentar. Salen con venturas personales. Van a cargar con todas las curias. Me la voy a jugar. Voy a buscar atacar la zona profunda. En uno contra uno. No sé si con Mozart o con Dubu Sabor. O con Dubu. Vámonos ahí. ¡Vámonos con Dubu Sabor! ¡Me estorbó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me estorbó! ¡Me estorbó! ¡Me estorbó! ¡Sí! Interferencia. Interferencia de pase, señores. Interferencia de los santos. Iba a ir buscando el pase. Y me estorbó al esquinero feamente. Primera oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. Ya estamos en la 32 de los santos. Y podemos sacar puntos aquí. Importante esa jugada, señores. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar de los Niners. Viene aquí Lance. Lance está buscando. Busca en el centro. Rápidamente con Dubu Samuels. Samuels hace un corte y está aquí a doy. Pero dan 9 yarditas. 2, 8 yardas. Segunda oportunidad. Y 2 por avanzar. Había trips de la derecha. Perdón, había trips de la derecha. Ahora se mueven del lado izquierdo. Viene a Lance. Es el pase pantalla. Con Tevin Coleman. Tevin Coleman pelea. Y no. No llegó. Tiempo fuera. Uy, se está poniendo bien perra esa defensa de los santos. Tercero por 2 a 3 yardas por avanzar con 35 segundos. Tenemos todavía dos tiempos fuera. Al menos 3 puntos sí podemos sacar. Para irnos arriba. 10 a 3. Tercero por 2 a 3 yardas por avanzar. Vamos a intentar un pase ahí por adentro con Juszczyk. Ahí está. Bien, Juszczyk. Bien, primer 10. Ruedas en serie, señores. 22 segundos. 21, 20. 19. Viene aquí la corrida con... No, acepto. Dos dedos a clas. No, tiempo fuera, tiempo fuera. Tiempo fuera. Vendrá segunda oportunidad. Y 9 yardas por avanzar. 14 segundos. Seguro por 2 a 3 yardas por avanzar. 14 segundos. Trip de lado derecho. Samuel de lado izquierdo. Viene aquí el dentro y fuera del corredor. No. Viene el pase cruzado con... Kendrick Bond. Kendrick Bond se mete. Primero y gol en la yarda. 7 tiempo fuera. Tiempo fuera. Ah, momento de decidir, señores. Podemos intentar todavía una jugada más a la zona de la notación. O nos conformamos con 3. Primera oportunidad de gol. Viene aquí el lance. Está todo cubierto. Está todo cubierto. Viene el pase. Uy, casi interceptado. Casi interceptado. No. Vamos por 3. No vamos a arriesgar mucho. Vámonos por 3. Es un juego muy apretado. Tenemos que sacar todos los puntos de ventaja que se puedan. La cosa es no perder porque ya estamos en play-offs. Y no quiero que se trunque la historia. No sería tristísimo que aquí se acabe el franchise mode, señores. 10 a 3, señores. Ahí Garóforo festejando, ¿no? Desde la banca. Y vamos ganando por Raquitico. 7 puntos. Pero se ha comportado a la altura del equipo. Vean, 70 llaves por aire. 44 por tierra. Los Santos menos por aire. Y 5 solamente por tierra. No los dejo correr. Vean, ahí están todavía el play-off picture. Ya en los juegos divisionales. Provisionales para pasar a la final de la nacional. Santos contra 49ers. Empacadores contra halcones negros de Atlanta. Vamos a ver quiénes son los gallos. Pero bueno. Ese es el play-off picture. Vamos a ver algunas jugadas highlights de la curva habitada. Ahí esa corrida de Raheem Mostert. Venía aquí Lance a buscar el pase. Buscar el pase ahí. Con la única anotación que ha habido en el partido. Con Rod Dwillich. El Lance a Dwillich para tener el marcador 10 a 3. Dos goles de campo y un touchdown de los Niners. La buena es que nos vemos que la ventaja, la mala es que reciben los Santos. Pero es como si hubiéramos despejado después de la anotación, ¿no? Después del gol de campo, perdón. Y ahí está. Vendrá el touchback desde la llaga 25. Empezará el primer drive de la segunda mitad a cargo de los Santos de Nuevo Orleans. Trips del lado derecho. Un solo hombre atrás de Trubin. Desde abajo de centro se atará la jugada. Vendrán los disparos de los Niners. Viendo el engaño. Viene el disparo. Viene el pase con cámara. Cámara. Nueve yardas. Ocho nueve yardas. Buena jugada de los Santos. Ocho yarditas. Segunda oportunidad y dos yardas por avanzar. Segunda y dos yardas por avanzar. Drew Brees. Trips del lado derecho. Una ala cerrada de la izquierda. Se la entregan a cámara. Cámara es de frenero ahí rápidamente por Fred Warner. Tercera y uno. Tercera y uno importante para los Niners de tener aquí. Para truncar este primer drive de los Santos. Para ellos es importante mantener la ofensiva viva todavía. Trips del lado izquierdo ahora. Un solo receptor del lado derecho. Cámara al lado del Brees. No sé si se la va a entregar. No es jugada de pase. Y en el pase. ¡Oh! Y el stop ahí rápidamente con Cook. Y logran el primer 10. Están en la yarda 42 ya. De su propio territorio. La taglada a cargo del Jacuísky Tart. Vendrá primera oportunidad. Y diez yardas por avanzar. A ocho yardas del medio campo. Primero y mis vamos a una jugada de Blitz. Con el esquinero viene el cámara. Cámara hace unos cortes. Y esta clave es por Richard Sherman. Me parece que fue un jugadorazo en el partido anterior. Con ese tixix contra los Rams. Mientras aquí tenemos segunda y tres por avanzar. Ya en la yarda 48. Vino formación pesada. Con el fullback viene Camara. Hace un corte 2. ¡Hay un fútbol! ¡Fútbol bien! Lo recuperó Kim. Kim fue creo que tan cargada en alguien en el 95. No sé quién es. Creo que sí está tan cargada ahí. Recuerden de quién es el 95. ¿Quién lo provocó? Jimmy Ward. Jimmy Ward hace golpaso a Camara. Y veanlo recuperan los Niners. No Jimmy Ward. ¡Excelente! Golpaso de Jimmy Ward. Y la defensa nuevamente haciéndolo suyo. ¡Sinente! La defensiva de los Niners. Recuperando este balón en el medio campo. Y va a venir aquí. Primera oportunidad. Tienes horas por avanzar. Desde la yarda 48. Ya del territorio de Los Santos. Que no del propio territorio. Con 3.53 en el reloj. Estamos a dos yardas de cruzar el medio campo. Vamos a intentar una jet sweep. Viene aquí. A jet sweep con... Divo Samuel. Divo Samuel bien. Dobla a la izquierda. Un cortecito pide. Se salió del campo. Pero logró el primer 10. Fueron 13 yarditas. De vivo Samuel. Ahí Sean Payton hace un poco de coraje. Vamos a intentar... Un pase pantalla. Vamos a intentar confundir a Los Santos. Ya les hacemos ya unos mayos de sub. Bajan a su corredor. Bajan a su safety. Y vamos a cambiárselas. Porque me parece que la le llevo. Así que vamos a correr por acá. Ahí viene el bloqueo. Y en el segundo bloqueo. ¡Viene el otro bloqueo! Casi se escapaba. Hasta la yarda 19. Ya estamos en zona roja, señores. Buena corrida del señor Raheem Monster. Bueno, el otro juego es Rams contra Kansas City. Está bueno. Y el otro juego va a ser Atlanta contra Green Bay. Pero bueno, primero y... Acá estamos en primero y 10. Bien, el pase pantalla. Ahora sí. Con Raheem Monster. Bien. Bien. Se quita uno, se quita otro. Bien. Primero y gol, señores. Ya estamos en la yarda 4. Tocando la puerta. Tocando la puerta de Los Santos. Primero y gol. 2.47 en el reloj. En el tercer cuarto. Una anotación podría calmar un poco nuestro nervio, nuestras ansias. Estamos... Tenemos muy buena posición. Primera oportunidad. Viene aquí Monster, Monster. Rompía un tackle, rompía otro. ¡Ay! Pero lo jalaron de la barra. Lo jalaron de la barra. Estoy seguro que lo jalaron de la barra. ¡Face Mask! ¿Cómo no? ¡Face Mask! Lo aceptamos. Estamos en primera y gol en la yarda 2, señores. Nuevamente, primero y gol. Tenemos que anotar. Primera oportunidad y gol. En la yarda 2. Bien, aquí. Se la entrega la Monster. Monster. ¡Ay! Era cortarse por el centro. Lo detuvieron y perdieron. Yardas, perdieron dos yardas. Y Cameron Jordan en la tacleada. Segunda oportunidad y gol. Vamos a intentar confundirlos. Segunda y gol. No hay engaño. Viene la end-around. Viene... ¡Ay! Viene aquí el corte de... ¡El jacobor! ¡No! ¡No llegó! ¡Ay! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Ya recuperó las dos yardas anteriores, pero es por el tercer y gol en la yarda 2, señores. Está pesado esto. Está complicado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, señores? Bueno, vamos a intentar. ¿Qué intentamos? ¿Qué intentamos? ¡Ah! No, se está acabando el tiempo. Diecinueve segundos, no me decido. Vamos a intentar un fake. Vamos a ver si nos resulta un fake porque están todos metidos en la línea. Pero vamos a cambiar a Warner del lado izquierdo porque por ahí es por donde va a correr el monstruo. Se lo engaño con Juszczyk. Viene la pichada. ¡Ay! ¡No! Se detuvo mucho. ¿Por qué? ¡Ay! ¡No puede ser! En la yarda 2 y no pude anotar. Ni modo. Ni modo. Lo siento. Va contra mis principios, pero voy por el gol de campo. Esto ya es un play-off, señores. Este es el franchise phase. No me puedo arriesgar a perder un partido de estos, así que hay que asegurar. A jugar con el librito. Y vamos a ponerlos arriba por trece puntos. Esto ya obliga a los santos a dos anotaciones, señores. El extra es bueno del gol de gol. El extra, perdón, del gol de campo es bueno del gol. Y estamos arriba tres a tres. Son diez puntotes que obligan a los santos a anotar dos veces. Y el tercer cuarto ya se está acabando. Es pura estrategia. Es pura estrategia, señores. Pero la defensa de los santos se ha visto sólida. Y ofensiva no se ha visto contundente en zona roja. Y eso me está preocupando. Pero bueno. Primera oportunidad y diez yardas por avanzar. Gibbs del lado derecho. Un solo receptor del lado izquierdo. Viene Breeze. Viene el pase rápidamente con Camara. Camara. Uy. Le gana la yarda Greenlow. Pero aún así, solamente logró cinco yardas. Segunda oportunidad, cinco yardas por avanzar. Estamos a punto de que acabe el tercer cuarto. Quedan, va a salir con diez segundos la jugada. Está con diez segundos. Voy a echar para atrás. Nuevamente va con Camara. Camara en el escape. Y está creado. Ahí por Jimmy Ward. Acompañado de Jacuzzi y Tart. Y esa fue la última jugada, señores. Ve el tercer cuarto. Se acaban las acciones de tres cuartos. Vendrá el último cuarto. Los Santos todavía no están derrotados. Están a diez puntos. Y se están moviendo bien. Si llegaran a sacar puntos en este drive. Estarían ya sea a tres o a siete puntos. No, entonces todavía hay partido. Todavía hay juego, señores. En el juego divisional de los play-offs. Trips del lado izquierdo. Un solo hombre del lado derecho. Camara al lado de Breeze. Dos cuarenta nubes en cover. Cuatro. ¡Y le pegaban! ¡Ay! Lo voy a sacar el pase pantalla. ¡Ay! No puede ser. Y no lo pudimos saclear. Vean qué jugada tan apretada. Pero alcanzás a core. ¿Cuántas yardas? Seis yardas. Salve en Camara. ¡Ay! No lo puedo creer. Casi tenía Breeze. Casi tenía Camara. Y sacaron seis yardas. Una jugada rota. Fue menos del lado derecho, señores. Una ola cerrada. Y en el paso. ¡Oh! Rápidamente con... Michael Thomas. A la yarda treinta y seis. Y se están moviendo bien los santos. Tampoco han sido tan contundentes en zona roja. Pero se han movido bien. Creo que estamos jugando con unos espejos. Ambas ofensivas se mueven bien. Pero en zona roja no sabemos definir. Solamente un touch down en el partido. Viene Breeze con doble gemelos. Está buscando. Se mueve. Se mueve. Le van a llegar. ¡Le van a llegar! ¡Zumbo! ¡Hay un Zumbo bien! ¡Bien provocado por Dee Ford! Y la recupera. ¡Arganse! ¡El error de Drew Brees, señores! ¡El error de Drew Brees! ¡El error de Drew Brees! ¡El error de Drew Brees! ¡Ahí está! ¡Y la recupera! ¡Arganse! ¡Felan en el gol! ¡Pede! ¡Bien! ¡Directo al balón de Dee Ford! Y viene la ofensiva de los Niners. ¡Monster! En la primera mitad de grupo de Mataicante y Arras. ¡Ahorita solamente lleva 15! Desde entonces. Primero por tener 10 yaras para avanzar. Vean, todos están cargados del lado derecho. Pero por ahí vendrá la pichada. Y no sé, en el lado. No la supe descifrar. Creo que tuve que haber cambiado la dirección de la corrida. Y perdió una yarda. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. Estamos y caballeros. Viene Blanz. Ahí está buscando. Viene rápidamente con el escape. Que es Kevin Coleman. Kevin Coleman rompe un tacleo. Y saca unas 7 yardas. ¿No? Me parece que fue un 7, 8. Tercero y 3. Sí fueron ochiarras. Porque era segunda y hoy se. Tercero y 3 por avanzar. Tenemos que sacar algo aquí. Tenemos que seguirle bajando el reloj. Es la única manera en la que vamos a dominar el juego. Tercero y 3. Viene Formación y se la entrega. ¡Ah! No se la engaño con Monsters. Monsters. Viene el pase aquí. ¡Bien! ¡Play Action! Hay quien con Ross Willey. No hay Kittle, pero hay Willey. Bien, señores. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Esta ofensiva de los Niners moviéndose muy, muy bien. Ya estamos en la 21. Ahí ya podríamos lograr otro gol de campo. Pero hay que ser más contendentes. Es el reto de esta ofensiva. Se le traigan aquí a Monsters. Vienen bien los bloqueos. Y ahí el giro. No contaba. Pero solamente ganó 8 yardas. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar en la yarda 13. Estamos a tiro de gol de campo. Nos podemos poner a... No a dos anotaciones. A dos touchdowns. Se le traigan aquí a Monsters. Monsters. El bloqueo. ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Raheem Monsters se la merecía. ¡Touchdown 49ers! Con estos señores estamos amarrando el juego. Y quiero ir por la conversión. Vean ahí, vean ahí, vean. El bloqueo de Trent Williams. ¡Vean! El solito ahí. ¡Vean! ¡Touchdown 49ers! 19 a... 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 A 3. Y metemos la conversión. Es ponernos... Como si fueran 3 anotaciones de... De 7. Vamos a intentar la conversión. Sí, señor. ¿Cómo no? Y metemos... Amenazan los disparos de los Santos. No, se agotaron. ¡Pero aún así! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Con Vivo Samuel. La conversión es buena. Amenazaban el disparo, pero no me la tragué. Tuve paciencia. Y dos punchos para Vivo Samuel. Vean. Ahí le ganó la espalda al backer. Bien. 21 a 3, señores. Este juego se está inclinando ya del lado de los Niners. Los Santos están a 3 anotaciones. A 3 ofensivas. Porque con dos anotaciones de 8 puntos les alcanza. Viene aquí el regreso de los Santos. Y hasta ahí. Hay la yarda 28. Desde ahí empezará el drive de los Santos. No es mala posición. Pero el tiempo apremia. Solamente tienen 3 tiempos fuera. Más la pausa de los 2 minutos. Pero están abajo por 3 anotaciones. 2 de 7. 3 de 7. Para evitarlo ganar. Pero desde el lado izquierdo viene Blue. Le viene la carga. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nik Bossa! ¡Bien! ¡Nik Bossa! Ahí está la captura de Nick Bossa, señores. Seguro del partido, me parece. O la primera. No sé. ¡Bien! Ahí. Y eso parecía Fumble también, eh. A ver. ¡Uy! ¡Tega con su... ¡Uy! Parecía Fumble. Pero bueno. No la marcaron. Como sea, perdieron yardas, señores. Segunda y 20 por avanzar. 3-11 en el reloj. Se tiene que seguir corriendo. 2-52. Trips del lado derecho. Se les complica el drag a Los Santos. Segunda y 20. Viene aquí Luis. Viene el pase. Rápidamente y completo con Cook. Pero ahí estaba Pretty Barney. Tercera y 15. Solamente sacaron 5 yardas. Desde la yarda 22. Vendrá la tercera oportunidad. Y 15 yardas por avanzar de Los Santos. Vienen trips del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Formación completamente abierta. Los Niners solamente cargan con 3. Viene el pase aquí a la esquina. ¡Ay! No puede ser Cook. ¡Oh! ¡Bien detenido! ¡Bien detenido! ¡Jimmy Ward! Cuarta y una. Se la jugarán Los Santos. Viene la pausa de los 2 minutos. Tienen que pensar si se la van a jugar. Cuarta y una. Viene la pausa de los 2 minutos. Esto solamente va a ser para que ya lleguemos a la pausa de los 2 minutos. Señores. Esta jugada es crucial. Aquí está el partido ya. Aquí ya podrían entregar el partido a Los Santos. O podrían mantener todavía viva la esperanza. Aunque yo ya lo veo muy complicado. Vamos a pasar a la final del Nacional, señores. Eso ya es un hecho. Trips del lado derecho. Drew Brees con Alvin Cámara al lado. Viene Brees. Está buscando. Está buscando. Doy el stop nuevamente ahí con Michael Thomas. A la yarda 50 desde el medio campo. Jugadas en serie. Quieren conservar sus 3 tiempos fuera. Viene Brees. Trips del lado derecho. Viene el pase al centro con Cámara. Cámara se mete a la yarda 37. Desde ahí vendrá la primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Esto ya es trash time. Estamos cediendo mucho. Viene Brees con formación abierta. Trips del lado derecho. Viene Brees. No encuentra. No encuentra. Le van a llegar. Le van a llegar. Nuevamente. Quiere el fútbol. ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Y va a recuperar el fútbolito! ¡Ay! Intentaba correr bien. Ahí está, señores. Ahí está. Esa es la cereza en el pastel. Segundo fútbol de Drew Brees. Se acabó el partido con esto, señores. Golpazo de Dee Ford. Y él mismo recupera el balón. Dee Ford me parece que es el jugador de este partido. No. Actuación Asa del pasado. Me parece que fue Sherman. En este club dan los números de LAN. 12 de 17. 118 yardas. Un touchdown. Números bastante decentes. Pero lo suficientes para ganar un partido. Dos pases de anotación. Que han sido el veneno para los Santos. No han sido tan contundentes. Pero viene aquí. Monster Trump un tackle. Rompe dos. Y saca siete yarditas, me parece. No. Segunda oportunidad. Y tres yardas por avanzar. La verdad es que este equipo de los dañadores se ha visto balanceado. Con un buen ataque terrestre. Bien. Con los controles. Haciendo las cosas como tienen que hacerse. Bien. El pase aquí rápidamente. El corte de Teddy Coleman. Bien. Y se mete hasta la yarda 20. Ya estamos en zona roja. Con 30 segundos. Jugadas en serie. Jugadas en serie, señores. 27 segundos. 26. 25. 24. Primero 10. Ya esto es lo último que van a intentar. Bien. Ahí el pase. No. No. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Bien. En la yarda 2 me parece. Vieron cómo le gané la espalda al backer. Y ahí lo encontré. Y primero. Hijo. En la yarda 1. Con 17 segundos. Preguntó el gol. Tenemos dos tiempos fuera. Todavía podemos intentar algo. Podemos irnos arriba. Podemos ganar el juego un poquito más holgados. Vamos a intentar nuevamente engañar. A la defensa de los santos. Vieron aquí. Ay no. Lo detuvieron. Lo detuvieron. Pensé que sí me escapaba. Tiempo fuera. Y perdí bastantes yardas. Estaban primero y gol en la 1. No pude haber ido con Juchek. Intenté sorprender. No me salió. Segundo y gol en la yarda 7. Bueno. Si así iba a ser. Pues bueno. Vamos a ser agresivos. Este juego ya lo ganamos. Esto ya nomás es para ponerlo más abultado. De lo que fue. ¿No? Para tratar de engañar al honorable público. Porque la verdad es que es un juego bastante cerrado. Hasta el último cuarto. Íbamos ganando apenas creo por. 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 Por 10 puntos. Segundo y gol en la yarda 7. Dos receptores. Un doble a la cerrada. Un corredor detrás de Petroilands. Que también se abre a la zona del hook. Llevan los segundos. Viene Lance. Busca receptor. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Le viene la presión. Le viene la presión. ¡No! Lo agarraron. En la yarda 20. Tiempo fuera. No puede ser. Segunda captura. Treilands. Ay. No tenía receptor. Y ya no la pude volar. Con cuatro segundos. Ya nada más vamos a intentar esto. A ver. Y de churro. Nos sale. All. Streak. Vamos a mandar. A largo a Monster. Vamos a mandar a largo a Dueli. Vamos a mandar a largo a Samuel. Creo que Samuel. Sí. A Bourne. Sí. Ahí está. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Touchdown. Ross Dueli. Touchdown. Fully Niners. Ahí está. No hubo George Hiddler. Pero hubo Ross Dueli. Y ahí está señores. Touchdown. Ámimo. Solito. Y con eso señores. Acabamos el partido. Básicamente. Ya les dejamos un segundo. Touchdown. Freelands. Tres. Tres pases de anotación. Ja ja. Un segundo. Vienen extra. Lo que digo. Que va a ser. Bueno. Ahí está. Bueno señores. Por el centro. 28 a tres. Los 49ers. Al final terminan dominando a Los Santos. 28 puntos a tres. Con un segundo ya solamente vamos a sacar un roletazo. Para acabarnos el partido. Y pues bueno. Sería supongo yo el campeonato de la conferencia nacional. No sé si se vayan a saltar más cosas porque se han estado saltando como mucho. ¿No? Jugamos el juego inicial. Luego jugamos la semana 12. Ahorita ya estamos en el divisional. ¿No? Porque descansamos la primera semana. No sé si vaya a haber juego campeonato de la nacional. O ya pasamos a la otra temporada. Ahora no lo sé. Vean ahí algunas fotos. Vean lo que fue este juego. Ahí está el touchdown de los Willi. Ahí está de cerquita. El touchdown de Raheem Monster por tierra. Y el otro touchdown de los Willi. Señores. Ahí están los números. Los dominamos por aire, por tierra, por yardas. Robamos cuatro balones. Y dejamos en tres puntos a Los Santos. No nos pudo hacer ni un solo touchdown de los Willi. Y ya lo retiramos. Señores. Los 49 siguen invictos. Y podrían ser campeones. Invictos. Podrían ser campeones con un corebal novato. Bueno. Y vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Hasta aquí llegó este partido. Vamos a ver qué es lo que sigue en la historia. Vamos a ver qué es lo que sigue en el franchise mode. Vamos a ver cuál es la siguiente fase. Es lo que nos espera. Pero hasta ahorita viene. Debutazo. Vean. Ganamos primera victoria de Playoffs. Gané 2.500. Primera victoria de Playoffs. Gané otros de la segunda Legacy. La historia se está haciendo. Liderando el camino. Bla, bla, bla. Vamos a ver. Gané un trofeo. ¿No? Muy bien. Vamos a... Vamos a poder seguir... Vamos a seguir haciendo mejorar a nuestro jugador. Ya estamos ahora a los 90. Ganamos otro... Arm of Pre... Strong Arm of Greater. 90 overall. Y creo que es todo. Vamos a ver el franchise mode que nos depara. Estamos ya teniendo el 90 de overall. No, ya no puedo cambiar nada. Vamos a... A descartarlo. My Player Card. No, no hay manera de ya de improvisar nada. Pero ya tenemos 90 de overall. La meta es llegar a 99. Vamos a ver mis metas. No, ya vamos a continuar en el franchise phase. Phase of the franchise. Vamos a ver qué... Ah, todavía puedo improvisar mal. Ya me apareció otra cosa de My Player Card. Vamos a saber qué es. Vamos a aumentar ahí en improvisar. Bien, señores. Ya subimos a 91 de overall. Aquí en... Aquí en... También... ¡Noventa y uno de overall. 83 de Field General Upgraded. Vamos a ver otra vez en improvisar. ¡Muy bien! Bien, ya 79 de overall de... De improvisar. No... Strong Arm. A 92 de overall. Bien, ya subí a 90 de Strong Arm Upgraded. Y ya 92 overall. Y creo que hasta ahí segundo. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sigue. Vamos a... A ver si ahora sí avanza. Vamos a continuar. Phase of the franchise. A ver. ¿Qué? De Matthews están hablando que no puede ver de esta nueva generación. Ahora les dicen que es un talento atrascente. Que no había visto algo así en mucho tiempo. Un atleta así en este tiempo. Ahora les... Hablando de la generación talental. O de generación... Talento generacional como... Julius... Shacom Barclay, Pat Mahomes. Obviamente Lamar Jackson. Una generación de talento. De todos los tiempos. Órale. O sea, Matthews. ¿Se acuerdan de Tommy Matthews? Pues hablaron maravillas de él en este reporte. Y creo que... Podría ser que nos lo encontremos por ahí. Órale. ¡NFL Honors! ¡Muy bien! Novato del año, señores. ¿A quién le atribuyes tu éxito? No, pues no. Vamos a... Gracias al equipo. Gracias a todos mis compañeros, señores. Pues como que a quién. Ahí está. Sí, vamos a hacer un jugador de equipo Aiza. El resto de esa edad fue un blur. Pero me quedé con el trufo. Falté el peso en mis manos. Y no importa lo que más sucedió en mi carrera, siempre me he hecho un marco especial. Venga. Un... Blur in the way. Otros diez mil en XP. Para la ofensiva entera. Grif Prophet. Desbloqueé una nueva habilidad. Para equipar a mi novato. Y novato del año. 1500 en Legacy. David conoce a Goliat. Tengo que hacer diez coberturas personales. Diez coberturas personales contra los espineros en un juego. ¡Ah! Tengo que ganar el Super Bowl. ¡Ah! O sea, ya va a ser el Super Bowl. ¡Ah, señores! ¿No? Pues, pero bueno. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver si es el Super Bowl. Vamos a ver qué tal. Y vean aquí qué podemos hacer. Pues, sí. Atacar el Cover 2 y blitzear. Patrick Mahomes y Trey Lance. Sí, señores. Me parece que es el Super Bowl. Tiger Hill y Divo Samuel. Las comparativas. Travis Kelsey y George Kittle. Tiger Matthew y Jimmy Ward. Chris Jones y Jabón Kinlow. Señoras y señores. Señoras y señores. ¡El Super Bowl! 49ers contra Chiefs. Señores, esto yo no lo planee. Esto no estaba escrito. Esto yo lo estoy dejándome llevar por la corriente. Y vean la presentación de los Niners. Contra los jefes, señores. El Super Bowl. 55. ¡Ah! ¡Qué emoción! Trey Lance llegando como novato al Super Bowl. Vamos a ver si es el novato en poder. En ganar el Super Bowl por primera vez en la historia. Y aquí está la presentación, señores. Desde el Super Bowl. Aquel. La 54. ¿No? Que ya estamos en la historia. Viene la revancha. Con Trey Lance. Y los 49ers de recibiendo a los jefes. Va a ser un juegazo. ¿No? Ya aquí en el canal 49ers me he enfrentado como cuatro veces contra los jefes. Pero esa es la primera vez que yo no lo planeaba. Así que... ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios enfrentar a los jefes en este partido! Pero bueno. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Los voy a dejar picados. No, ya a partir de aquí en adelante. No sé qué vaya a pasar. Si lo gano, no sé qué va a pasar. Si lo pierdo, no sé qué va a pasar. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, señores. Vamos a dejarlo en el volado. Y, 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 y... Bueno. A ver qué pasa, señores. Nos vemos el día lunes. ¿No? El día lunes para... Para el podcast. Yo creo que vamos a hablar de... De varios temas que están sucediendo en San Francisco. Pero el que más... Ahorita creo que está sonando es el de Richard Sherman. Por cierto, por ahí le quiero mandar felicitaciones a algunos compañeros que se me han olvidado. No me recuerdo sus nombres, pero... Ahí les mando sus abrazotes, señores. No se olviden de revisar el contenido de Canal 49. El jueves pasado estuvo muy bueno el de George Kittle. No, el lunes hablamos ahí un poquito del tema de Garópolo y Shanahan de su divorcio. Este lunes que viene vamos a tocar el tema de Richard Sherman. No sé si vaya a ser el tema medular. Pero vamos a hablar de algunas cosas. Pero eso de Sherman está bastante interesante. Cosas que pasan y cosas que uno no entiende. Pero bueno, hasta aquí el Franchise Mode, señores. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Ya casi llegamos a los 5.000. Se vienen sorpresas. Ya se viene la temporada. Estamos calentando motores. Nueva etapa de Canal 49. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! Gracias.